Oye 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 A Oye 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 La paz y el amor Renace Y sobreviviré Y tú también Y la soledad ya no existe La eternidad Llegará Será La realidad Nos mostrará Esto es verdad El milagro de nuestro amor Nos ha salvado Tiempo de dar Y de recuperar La inocencia Y sin dudar El triunfo lograr No quieras calmar Entrega tus almas Por siempre Por ser Ser libre Sobreviviré Y tú también No te opongas A la meta Nuestra amistad En la unidad Por siempre Y sobreviviré Y tú también En mi sueño Somos uno Y en la unidad Esta luz Esta luz Se da Y tú también Y te compras No miran No dizer Y tú también No decía T tätä por siempre Espera En la unidad Se siente La vida ya no va, no tienes que decidir, los que ven son los miedos, son libres. Sobreviviré y tú también, en la unión se conoce, solo la paz y el amor renacen. Sobreviviré y tú también, en la soledad ya no existe, la eternidad debo sobreviviré y tú también, en la unión se conoce, solo la paz y el amor renacen. Sobreviviré y tú también, en la soledad ya no existe, la eternidad llegará, será. Gracias por ver el video.